Ok, esto ya es un afro, esto ya es un desastre, mira nomás, mira nomás, es... Hey que veo, ¿cómo están? Yo soy Beto Pasillas y exactamente el día de hoy, pero hace seis meses, me injerté cabello. Me sacaron cabello de la parte de aquí atrás y me lo injertaron en mis entradas. Así me veía hace seis meses y así me veo seis meses después. Pues amigos, así es, estamos a la mitad de este viaje, supuestamente, se supone que el resultado final de un injerto de cabello se ve un año después. Llevamos seis meses, estamos a la mitad y bueno, vengo ahorita a actualizarlos, cómo he estado, cómo ha pasado todo. ¿Por qué? Porque hay muchos de ustedes que me preguntan, hay muchos de ustedes que ya se injertaron, pero después de mí y quieren ver cómo es más o menos, pues se vería el pelo a los seis meses exactamente. Hay muchos de ustedes que lo están pensando y a lo mejor, en base a mi experiencia, van a tomar su decisión. El punto aquí es que yo estoy para contarles esta historia. La verdad es que hemos hecho una comunidad muy chida en la que hay muchas personas que se han acercado a mí, preguntándome cosas que tienen la inquietud de hacerlo. Y pues bueno, así es, así es como me veo yo con seis meses de injerto de cabello. He hecho videos el día que me injerté, que es este que puedes ver aquí. Luego hice un video al mes, que fue cuando todo el cabello que me injertaron se me cayó. O sea, literalmente este era yo un mes después. Y luego hice un video a los tres meses, que fue cuando ya después de que se me ha quedado todo el pelo que me injertaron, porque es completamente normal, el folículo como que se duerme y se cae el cabello, pero el folículo sigue ahí bien, la raíz sigue bien. Y a los tres meses empieza a salir. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado desde la última vez que era un video que creo que fue a los cuatro meses? Amigos, pues así es. La verdad es que les tengo que decir que estoy muy feliz. Bueno, vamos a empezar con cómo se ve el cabello. Así se ve el cabello. Vamos a ver, vamos a ver. Híjole, vamos a ver. Un poquito de zoom. Esto, amigos míos, es cabello injertado. Esto que ven aquí, o sea, vean, vean. Vamos a ver, vamos a ver. Así tengo el pelo. Así, este es mi cabello. Y lo injertado es esto que pueden ver aquí. Esto de aquí pequeñitos. Esto de aquí. Esto es aquí la entrada que yo tenía. O sea, yo creo que tenía como esto. O sea, también pusieron por aquí por enfrente. Estos cabellos pequeños que ven son cabellos injertados, porque yo tengo el pelo como así largo. Estos son los que han estado creciendo. Y esto es todo el cabello nuevo. Todo esto de aquí. En este lado también. Todo esto. Y, pues bueno, ¿qué les puedo decir? No he ido todavía. Ay, perdón. Estoy muy despeinado. Ya, perdónenme, amigos. Pero bueno, la otra vez. La otra vez alguien me dijo. Beto, antes te quejabas de que no tenías cabello. Ahora no te puedes quejar de que simplemente estás despeinado. Disfruta tu cabello. Y así es. No he ido todavía al chequeo de los seis meses. No he tenido tiempo. Pero quiero hacer este video exactamente el día en el que cumplo seis meses. Para platicarles a ustedes cómo ha estado. El pelo, obviamente, le falta todavía engordar. Le falta que esté todavía más grueso. Todavía está muy delgadito. No sé si me pasó a mí, también a ustedes. Pero mi cabello nuevo ha estado muy chino. Muy, 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 muy. O sea, muy rizado, por así decir. No sé si se alcanza a ver. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si ahí se alcanza a ver, amigos. Pero realmente, bueno, mi pelo naturalmente sí es un poco quebrado. Vamos a decirlo así. Realmente mi pelo por naturaleza es quebrado. Entonces no sé si se tenga que ver que los nuevos son súper chinos. Así muy, 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 muy rizados. Entonces, como les digo, este no es el resultado final. El resultado final se ve al año. Si tú estás viendo esto y quieres saber, pues, cómo es un injerto de cabello y no estás completamente, 100% seguro de hacerlo. Déjame decirte que este no es el resultado final. Este es, vamos a la mitad del camino. Me injertaron como 3,100 folículos. Les tengo que recomendar mucho que vean los videos anteriores que he hecho porque me voy más a detalles de muchas cosas. Lo voy a dejar en la descripción. Realmente, hasta el día de hoy, siguen creciendo más pelos. Yo los puedo sentir como van creciendo nuevos pelitos. Y les digo, todavía falta mucho la densidad. La densidad. Porque los pelitos estos nuevos, falta que estén más densos, más gruesos, como todos estos de acá. En mi caso en particular, yo pienso que me ayudó mucho que todo este pelo que todavía conservo está muy grueso. Está, lo pueden ver, es muy, muy denso. Entonces, aunque los nuevos estén delgaditos, bueno, como que se camuflajea. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que estoy muy contento, muy feliz. Antes de hacer mi injerto, la verdad es que siempre usaba gorra. Siempre usaba gorra, pues porque no me sentía nada cómodo, nada seguro conmigo mismo. Y no salía de la casa ni de ningún lugar si no estaba con gorra. Ahorita realmente sí uso la gorra, pero por decisión propia, porque me gusta, porque es cómodo. Pero no porque me causa seguridad. No, al contrario, ahorita ya puedo salir así. No, no pasa nada, no hay problema. Y bueno, ¿qué tratamiento estoy usando? Sigo alternando los dos shampoos que me dieron. Es un shampoo anti caída y es un shampoo anti grasa que me dieron en la clínica en donde me injerté. Si quieres saber el nombre de la clínica, ve al video donde muestro el injerto. Esta es una pregunta que siempre me dicen, Beto, dime los nombres. Y yo voy a decir, es que realmente son los shampoos de la clínica. No es un shampoo que vas a ver en el supermercado. Ve con un dermatólogo. Los dermatólogos son expertos en la piel y ellos saben qué está pasando en tu caso. A lo mejor tu caso es hereditario. A lo mejor tu caso es que tú produces mucha grasa y se te cae el cabello. Entonces te van a dar un shampoo anti grasa. Ve con un dermatólogo. No solamente leas cosas en internet. Pregunta a la gente. Ve quién conoce un dermatólogo de confianza que sea muy bueno. Y ve con él. Y escuche lo que te dice. Y si vas a una clínica, intenta ir a otras dos. Escucha. Ve diferentes opiniones. Porque no todos tienen el mismo caso. No todos somos el mismo caso y no todos van a tener la verdad. Así que yo siempre les digo que vayan a diferentes lugares. Infórmese bien para que sepan cuál es su caso. Hay muchos de ustedes que no necesitan un injerto. No hombre, no manches. Muchos me dicen Beto, ¿cómo ves? No necesitas un injerto. A veces necesitas solamente un tratamiento para engresar tu cabello. Y ya cuando estés muy pelón. O sea, yo mis entradas era completamente no tenía ni un pelo. Ni un pelo a las entradas. Entonces no había manera en la que pudiera crecer ese cabello. Así que me tuvieron que injertar. Ahora, esa es la primera vez que me injerto. Hay gente que se hace un doble injerto. El doble injerto, imagínense, pues sería mucho más pelo. Hay gente que queda cañón, 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 cañón. O sea, impresionantemente bien con un segundo injerto. Que si yo lo haría, no sé. El día de hoy me siento muy a gusto. Me siento muy bien. Yo creo que me siento bien conmigo mismo. Ahorita no hay necesidad de hacerlo. No sé qué pasa en un futuro. A lo mejor en un futuro, en cinco años, digo, ya sabes qué. Es momento de hacer un segundo injerto y todavía tengo que cabello aquí suficiente para hacerlo. Entonces, depende de eso. Aparte de los shampoos que alterno cada día, también uso minoxidil. Creo que me han dicho que lo usara en la mañana y la noche. Solamente lo uso en la noche y me ha dado muy buenos resultados. Depende de cada quien. ¿Cuál minoxidil uso yo en este momento? Es este. Denme un segundo. Este que es... Ay, perdónenme. Marca Folkres. En la clínica me dijeron aquí no vendemos minoxidil. Hay dermatólogos que sí lo hacen. Entonces ve y elige entre este. Creo que hay otro muy famoso. A mí me ha jalado bien. No he probado muchos, pero en mi punto de vista me ha jalado muy bien. Casi nunca se me cae cabello. Antes era demasiado. Antes que me bañaba los tenía aquí, los tenía que tirar y todo. Me ha ido muy bien. No digo yo que ese sea el mejor. Solamente digo que ese fue el que me recetaron y me ha ido bien. Yo no soy experto. Ve a un dermatólogo, ve con alguna clínica y que ellos te recomienden cuál debas de usar. Hay clínicas en las que te dicen oye, pues tenemos aquí un tratamiento. Usa nuestro minoxidil, usa nuestros shampoos. Haz eso. Sigue lo que el doctor te dice porque si no, pues cómo vas a llegar a reclamarle si no ves los resultados que tú quieres ver. Me lo pongo en las noches. Este es un video de... Es un video mío. A ver en la noche me lo pongo y luego como que me cepillo para que llegue realmente bien al cuero cabelludo en mi oxidil porque en el cabello no funciona. Es realmente en la piel. Tiene que caer. Muchos me preguntaban cuando me injerté que por qué estaba como en forma de zigzag. Eso, amigos míos, es porque en mi punto de vista yo no quería que fuera como una línea súper recta. Así muy, muy recta, ¿saben? Yo quería que fuera más natural. O sea, que tuviera como un poquito de zigzag porque es lo natural. Realmente a alguien que no se le ha quedado el pelo pues no va a tener así el pelo en línea, ¿saben? Sino un poquito disparejo porque eso es la naturaleza humana. Algo que creo que se me ha olvidado decirles es que en el primer mes cuando me injertaron me salían varias espinillas en los folículos donde me injertaron y obviamente pues me causaba algo. Fui a la clínica y me dijeron que es completamente normal. Vi videos de otras personas y también les pasaba lo mismo. Eso obviamente es algo normal porque pues te abren el folículo es muy fácil que le entre algo o sale un poco de grasa o algo y se haga una espinilla. Es completamente normal. Así salen las espinillas. Si está pasando eso quédate tranquilo. Al primer mes si se te está cayendo el pelo es completamente normal. El folículo sigue ahí y ten mucha paciencia. Perdón que esté muy despeinado. Perdón, pero ¿qué le voy a hacer? El punto es que así es, amigos. Es cabello. A veces se cae a veces no se cae. No pasa nada. No pasa nada. Si tienes la oportunidad de injertarte cabello hazlo. Y a lo mejor a mí se me cae todo el pelo en un año. No sé. No pasa nada. Me voy a arrapar y ya voy a ser feliz. Eso solamente es algo que yo quise hacer porque pues se dio la oportunidad lo quise intentar y estoy muy contento. Estoy muy feliz con el resultado el día de hoy. ¿Qué va a hacer con mi cabello? Mi plan era dejármelo largo así larguísimo. La verdad es que me voy a dejar largo como lo tenía antes. Pero ahorita no sé. No sé. Como tengo el pelo pues así les digo muy chino. Es un desastre. No me puedo peinar. Ya me acordé porque usaba gorra. Abajo de la gorra está la flojera de peinarte. Entonces así es. Me encantaría que me cuentes si tú quieres tu situación. Si hay algo en lo que yo te pueda ayudar. Escribe en los comentarios. Hay muchos de ustedes que me dicen oye mi esposo lo quiere hacer mi hermano lo quiere hacer mi papá lo quiere hacer infórmense muy bien háganlo espero que esto de Dios les ayude un poco. Así se ve así se ve un cabello a los seis meses de aquí atrás como si nada literalmente como si nada. Y en mi punto de vista ha superado mis expectativas la verdad es que al principio no tenía muchas expectativas y decía ¿sabes qué? Entonces soy muy incrédulo no sé qué va a pasar vamos a ver qué pasa ya lo hice pues qué puedo perder. Le doy muy bien así se ve a alguien de seis meses o bueno si se ve de topasilla después de seis meses de injerto de cabello en guafo ya esto ya es un desastre pero bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado mucho este espero que les haya gustado mucho este video espero que haya sido de tu ayuda ya sabes que cualquier cosa que necesites mandame un mensaje en mis redes sociales que te dejo en la parte de abajo y pues es todo amigos adiós so baby do better if you can't do better you gotta choose to be with me on whoever you better do better if you can't do better you gotta choose give me fame or give me that no